Comienza esta ronda Palo Fernández de Podemos Eco. Tiene un minuto y medio. Muy buenas tardes. Para mí es un honor inaugurar este debate que sin duda es histórico. El diagnóstico tras 30 años de largo y crudo invierno del Partido Popular está claro. Esta comunidad se caracteriza a día de hoy por despoblación, por desigualdad y por precariedad. Sin embargo, Castilla y León tiene un ingente potencial. Esta comunidad tiene enormes recursos que nosotros queremos impulsar y a los que queremos poner en valor. Por eso yo quiero aprovechar esta intervención inicial para desgranar nuestras propuestas en aras de llenar de vida Castilla y León, en torno a cinco ejes. El primero, el empleo. Queremos apostar por la IMAX de Masí como vector de cambio para transformar nuestro modelo productivo y comenzar así a generar empleo de calidad. Esta comunidad tiene sol, tiene agua, tiene viento. Castilla y León ha de estar a la vanguardia de la transición energética justa en este país para generar empleo sostenible y de calidad. El segundo elemento es la vivienda. Queremos garantizar el acceso a la vivienda a personas y familias, especialmente a los más jóvenes, en condiciones asequibles. El tercer eje, potenciar e impulsar nuestros servicios públicos, la educación, la sanidad y los servicios sociales, siempre desde lo público y garantizando la equidad de acceso a los mismos, independientemente que vivas en el medio urbano o en el medio rural. El cuarto eje, las infraestructuras. Y el quinto eje, erradicar la corrupción y poner las instituciones al servicio de la gente para conseguir una comunidad más justa, más digna y mejor, en la que las personas sean lo primero. Gracias. Gracias. Gracias.